Jorge Ortiz de Pinedo es uno de los productores de teatro y de televisión que ha decidido no salir de casa y parar desde hace unos días todas sus labores, sus obras de teatro y la grabación de su serie Una Familia de Diez. Sin embargo, una situación más preocupante para él es que además de su edad, sus padecimientos lo hacen un blanco perfecto para el coronavirus. Veamos. Bueno, dentro de todo esto, ¿por qué tenía yo que parar? Aparte de la obligación que tenemos de convivir y de estar juntos en familia y de no exponernos para no contagiar a nadie, tenía yo el problema de que mi edad, mi problema de diabetes que tengo, mi problema de hipertensión que tengo y el EPOC que padezco, la enfermedad obstrutiva pulmonar crónica, pues me hacen verdaderamente un campo perfecto para este maldito virus del COVID-19. Por eso yo no puedo ni moverme de mi casa. Pero mientras tanto aquí estoy luchando, rezando, ¿para qué? Para que la gente que no tiene dinero pueda sobrevivir en estos días de crisis que se vienen encima. Rezando para que la gente que está cuidando a los enfermos no les pase nada y agradeciéndoles de verdad este esfuerzo que están haciendo. Agradeciendo a toda la gente que está llevando comida, a la gente que trabaja en los supermercados, en las farmacias, en los hospitales y la gente que nos da servicios. Me solidarizo totalmente con la gente que está perdiendo a sus seres queridos. Quisiera que esto no pasara. En México está empezando y deseo a todo corazón que no se expanda. Les deseo a mis paisanos y a toda la gente del mundo latino que vive en este gran país que es Estados Unidos, que tengan mucho cuidado, mucho cuidado con los abuelos. Terceramente, yo no puedo ver a mis nietos como ninguno de los abuelitos. Tengo que estar alejados de nuestros niños, pero es por el bien de ellos y por el bien nuestro. Aprendamos de esta lección y ojalá el mundo se dé cuenta de que podemos mejorar si nos unimos todos. Bueno, les mando un saludo muy afectuoso. Cuídense mucho. Les mando un abrazo de verdad y a toda la gente de mi visión, mi solidaridad. Fuerza, mucha fuerza. ¡Suscríbete al canal!